¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Yisamari y el día de hoy les voy a hablar del hámster más pervercho de todo el mundo. Orobu-chan Ibichu es un manga que se publicó hace ya unos años para ser más concreta en 1997. Aquí tenemos de protagonista a Ibichu, una hembra hámster que no solo es capaz de hablar, sino que pese a su diminuto tamaño es la que se encarga de las tareas del hogar. Tales como limpiar, sacar la basura, cocinar, en general se encarga de que su amita esté lo más cuidada posible. Una amita que no es la persona más comprensiva ni cariñosa del mundo, debo decir. Hasta aquí se podrán hacer una idea más o menos de lo que va el manga. Tenemos una típica serie cómica que nos muestra el día a día desde la perspectiva de esta adorable hámster. Y sí, básicamente es lo que tenemos. Solo que los días de Ibichu están llenos de toda clase de problemas bochornosos y comprometedores de lo más explícitos. Pero lo curioso o divertido aquí es que nuestra pequeña hámster carece de maldad alguna. Así que mientras que para el lector queda claro lo que realmente está pasando, la pequeña Ibichu es inconsciente de lo que la rodea, ya que ella solo actúa de buena fe esperando con placer a su amita. Y es que su amita no es la persona más feliz del mundo, de hecho es bastante desdichada. Y está tan cansada de todo que se conforma con una relación tóxica con el inútil. Apodo que Ibichu le da a su pareja actual. Y el gran punto fuerte de esta historia es que sí, nos presenta una relación insana no solo entre la pareja, sino que la misma amita a veces se odia. Pero en lugar de crearnos un dramón, el manga busca explotar la comedia utilizando estos momentos de tensión para buscar una risa al lector. Algo que finalmente se logra. Y es que este manga está lleno de un humor verde bastante explícito. Olvídense de doble sentido, aquí no las dejan caer de golpe y sin avisar, creando las situaciones más extrañas del mundo, la mayoría de ellas de índole sexual. Y quizá pueda sonar que la pobre Ibichu vive rodeada de pervertidos, pero nada más lejos de la realidad, ya que parece entender lo que es el sexo y todo lo que conlleva. Esto es lo que para ella es tan natural que no le da el mismo significado que todos los demás. Lo cual provoca las situaciones más absurdas del mundo, como llegar a confesarles a los padres de su amita que su ama es muy buena haciendo felaciones. Entre otras cosas más perversas. Que viva la indiscreción, ¿por qué no? Hablando de la edición de Mangalán, la verdad es que estoy bastante feliz con ella. Al igual que los tomos anteriores de la editorial, cuentan con sobrecubierta y con su hobby. Trae algunas páginas a color. Y de regalo de preventa venía este bonito marca páginas. Y estas dos postales. Para finalizar este video les quiero contar que Mangalán se puso guapo y aquí tengo un tomo para ustedes que viene con sus regalos de preventa. ¿Y cómo se lo podrán ganar? Pues los invito a ir a mi Instagram, les dejo el link aquí abajito, porque ahora mismo ya están ahí las bases para que puedan participar. Así que para que puedan ir a Instagram, yo voy a dejar el video aquí. Espero se animen a participar y que puedan tener a este bonito y pechocho hamster con ustedes. Yo espero verlos a todos ustedes en otro video.